Hoy ya no puedo callarlo porque estoy enamorado Ella me mira y sonríe y yo me siento cortado Pues no me atrevo ni a decirle que la quiero y que la amo Tú que eres su mejor amiga y comparte sus secretos Pregúntale si me quieren, dile que con ella sueño Pues no me atrevo ni a decirle que la quiero y que la amo Porque cuando miro a su cara al tiempo nada vale Me dibuja una sonrisa, yo la siento en el aire Y un diluvio apagaría ese fuego que me arde Pues tanto la quiero, sin ella no soy nadie Porque cuando miro a su cara al tiempo nada vale Me dibuja una sonrisa, yo la siento en el aire Y un diluvio apagaría ese fuego que me arde Pues tanto la quiero, sin ella no soy nadie Yo me pierdo en su mirada que mi corazón lo atrapa Siento yo un escalofrío de ver su cara tan guapa Pues no me atrevo ni a decirle que la quiero y que la amo Porque cuando miro a su cara al tiempo nada vale Me dibuja una sonrisa, yo la siento en el aire Y un diluvio apagaría ese fuego que me arde Pues tanto la quiero, sin ella no soy nadie Porque cuando miro a su cara al tiempo nada vale Me dibuja una sonrisa, yo la siento en el aire Y un diluvio apagaría ese fuego que me arde Pues tanto la quiero, sin ella no soy nadie